...seguró que no se trata de fondos ilegales, no son mal administrados, sino de dinero que no aparecía en los balances oficiales. La Secretaría de Economía fue creada bajo el pontificado de Francisco en febrero del año pasado, y la explicación que ha dado Lombardi es que este hallazgo es el resultado de la revisión y cooperación entre las diversas instituciones vaticanas. Por último, Lombardi recordó que en el pasado el Vaticano había explicado a través de la Prefectura de Asuntos Económicos que los balances consolidados de la Santa Sede y del Estado del Vaticano no abarcaban de modo alguno el conjunto de las numerosas administraciones que dependen del Vaticano, sino solamente a las instituciones principales de la curia y del Estado. Este hecho se enmarca en el proceso de reforma económica y de transparencia que impulsa el Papa Francisco y que comenzó con Benedicto XVI. Tras los escándalos del Instituto para las Obras de Religión, conocido como el Banco Vaticano. Para CNN, Mercedes de la Torre, Roma.